¿Qué onda chavos? Yo soy Javier Fuentes, soy cantautor y rolero mexicano, radicando aquí en la ciudad de Pachuca, y pues nada, pues me dedico a hacer canciones, a grabarlas, a compartirlas por las redes, en los conciertos, en donde se nos deje el espacio, y bueno, a eso me dedico, a hacer rolillas. Preguntando por tus... La onda de componer de la guitarra, y sin más, empecé, tomé la guitarra, después me acoplé con unos amigos, saludos a los probastardos, y pues nada, todo se fue dando, empecé a salir a conciertos, invitaciones, cafés, foros, y sin más, ya cuando vi, pues ya había unos discos de por medio, unas canciones escritas, y pues aquí andamos en el camino del cantautor. Y nos comentabas que tuviste un cambio muy drástico, ¿no? De fútbol a la música, si no es muy diferente, no lo sé, ¿cómo fue ese cambio? Pues tú, tú, bueno, lo que pasa que me gustaba mucho el fútbol, de hecho jugaba en las fuerzas básicas ahí del Cruz Azul, saludo a los del Cruz Azul, yo no le voy al Cruz Azul, arriba el Toluca. Y pues nada, decidí estudiar, me vine acá a la ciudad de Pachuca, tenía 17 años, y pues nada, me encontré con este mundo de la música, ¿no? Dejé el fútbol, es algo que creo que lo hacía bien, no era tan torpe, no era tan piedra, pero decidí, decidí estudiar y pues acá nos encontramos con la música. Y bueno, lo más curioso, ¿no? Es de que también nos comentas que tienes dos carreras, dos carreras y a ver, comentanos un poquito de eso. Bueno, pues estudié una licenciatura en educación, hice una promotoría cultural donde es danza, teatro, música, artes plásticas. También me dedico a ser docente de esto mismo que les platico, de artes en especial. Entonces, tu género, bueno, tú te haces, ¿tu género es rolero? Pues género, mi género, no me puedo definir un género musical. Yo creo que empiezo en el rollo de los trovadores, en el rollo un poco de la bohemia, del rolero. Y pues bueno, ya tocando el tema de lo que tú escribes, ¿qué expresas tú en tus letras o qué es lo que, qué significado le das tú? Mucho amor a la vida, especialmente con las cosas, mira, por lo regular es lo que te decía, la gente se encasilla o en el amor así extremo o en el dolor extremo, ¿no? Y yo creo que la vida tiene aspectos pequeñitos, sencillos, pero que esos pequeños detalles son los que hacen que la vida sea distinta, ¿no? Que cambie, que te dé otro giro y esos pequeños detalles son los que definieron tu infancia, son los que definieron tu juventud, tu etapa actual en la que vives, ¿no? Entonces, eso es lo que escribo, de todo, de todo lo que se te puede ocurrir, escribir. ¿Cuál es tu, no sé, escribir no es algo muy fácil, no es algo que digas, no, pues, voy a escribir una canción, tienes que inspirarte con algo, tal vez el día, la noche, la hora, alguna canción en especial, no sé, ¿cuál es tu momento para inspirarte y decir, estoy escribiendo algo? Todo, ¿eh? Todo, todo puede ser un, este, un, una inspiración, hasta lo más sencillo es lo que te decía, no sé, hace poco llegó una amiga de, de, de Argentina y, y, y llegó acá, todavía como que no se le quitaban algunas palabras, ¿no? No la culpo, porque pues estando, estuvo un ratote por allá y se le quedó, ¿no? Entonces, de momento, a mí me gustan mucho acentos distintos, en especial en el, en el castellano y entonces empecé a armar una canción, ¿no? Ando regalando un besito para vos, pero ya estaba utilizando una palabra como muy, muy usada en Argentina, ¿no? Entonces, se me quedó mucho eso y, y de cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa podemos empezar. O sea, te puedes encontrar en la calle, no sé, cualquier persona te inspira y escribes algo. Sí, 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 eh, creo que casi todas mis, mis canciones son algo que me inspira en el momento y, y, y así salen, así salen. Y, de alguna de tus canciones, no sé, yo creo que debes de tener alguna favorita, ¿no? El artista tiene una, una canción favorita, en tu caso, ¿cuál es? Pues, fíjate que favoritan, no, no sé, tengo muchas que me gustan, sin embargo, una que le ha gustado a, pues ahora sí que a mucha gente es una que se llama Globos Aerostáticos, esa les ha gustado bastante y, pues, se convierte como en, no en de mis preferidas, pero sí en una canción que quiero mucho. Ok. ¿Alguna experiencia artística, algo gracioso, algo que te haya marcado la vida, algo que digas, no, siempre lo voy a recordar? Pasó algo gracioso, una vez que fui a una, una, este, a un concierto, bueno, fui de gira a Guadalajara, este, fui a la facultad de, de sociología y, y fui a dar un, un concierto, pero entonces estaba vendiendo mis discos al terminar el concierto y se acercó una chava y me dice, oye, no tengo, no tengo lana. Yo ya se lo iba a regalar, me digo, ah, qué, no es bronca, ¿no? Y dice, pero mira, ¿te puedo dar mi blusa? Y yo así de, ni dije, quise decir algo, pero algo me detuvo, dije, no, a ver, espérate, este, ¿puedo dar mi, se quita su blusa? Eh, traía otra, va, pues, dije, ah, no, yo no hay bronca. Y dice, ten, que no sé qué. Y digo, no, ¿cómo crees, no? Y dice, ten, que hace me la avienta, ¿no? Y yo, pues, órale, ten, ¿no? Y así me quedé así como, y que ya se va así bien, como Heidi, ¿no? Y yo, ah, qué buena onda, y eso fue bien chido, bien gratificante y bien gracioso, nunca me había pasado. ¡Eh, qué onda! Soy Fabián Fuentes y nos vamos a echar una rolita, te invito a que vueles conmigo, estos son los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos partieron temprano en sus canastas sueños Oiles de Dios en mis manos, los papalotes vuelan Entre nubes, el o alto, presumen de mejuelas Mi reflejo no lo alcanzó Ya estoy cansado de no poder volar Ya estoy cansado de no poder volar Me quedo con los besos que no me has dado Me quedo con los besos que no me has dado Daraban, daraban, daraman, daraman Los aeroplanos vuelan con el tiempo y las fronteras Presumen lentejuelas, nos observan desde arriba Ya estoy cansado de no poder volar Ya estoy cansado de no poder volar Me quedo con los besos que no me has dado Me quedo con los besos que no me has dado Y pues también queremos, yo creo que la gente que nos está viendo Los chavos en algún momento te van a querer contactar Ahorita que te escuchen, no sé, en alguna página Facebook, no sé, alguna otra página, otra red social Va a estar apareciendo aquí De todas maneras también nos puedes comentar Teléfono, dirección, no, no es cierto Pero sí, ¿en dónde te podemos contactar? Bueno, en el Facebook me pueden encontrar como Javier Fuentes O Javier Fuentes Fuentes Mi foto aparece ahí con un corazoncito También me pueden buscar en SoundCloud como Javier Fuentes Igual ahí le buscan el disco de a pie descalzo o de brújula Y aparecen luego luego En Twitter como Javier Fuentes H Y en MySpace como diagonal Javier Fuentes Hernández Ahí me encuentran también Y pues ahí estamos cualquier cosa Rolas, comentarios, contrataciones Este, rolas, lo que quieran Ahí andamos Bueno chavos, pues esto fue todo por hoy Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales Aquí van a estar apareciendo los links para que les den like También en el canal en YouTube Mi nombre es Carlos Mi nombre es Eric Yo soy Javier Fuentes Y esto fue una emisión más de EMP Y dale la superpateria a Macarena Y dale la superpateria a Macarena Eh Macarena Los aeroplanos juegan con el tiempo Y las fronteras nos observan desde arriba